¡Hola papirrines! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva aventura porque en el día de hoy prepararos, coged una chela, unas palomitas, unas papas porque vamos a conocer una historia de un vídeo que la verdad es de estos vídeos de deporte, de boxeo en concreto que tanto y tanto nos encantan, hemos hecho varios pero nos gusta conocer la intrahistoria que hay detrás, ¿no? La historia contada El salseo Oh, muy bien, has dado el punto exacto, el salseo porque el vídeo se titula Peleadores que se burlaron de México y les costó su carrera Ya hemos visto algún vídeo, de hecho, que le puso fino, entre ellos uno del canelo, ¿te acuerdas? Es que hablar antes de tiempo nunca trae cosas buenas Exacto, y eso del boxeo es muy, muy, muy habitual, así que nada, que disfrutéis En enero de 1995 surgió la oportunidad para que un joven mexicano de apenas 21 años de edad pudiese enfrentar al campeón del mundo Alejandro González, también conocido por su apodo, La Cobrita Aceptó enfrentarse a Kevin Kelly, el campeón invicto de la división pelea donde el cinturón de campeonato mundial estaría en juego La Cobrita González contaba con 24 knockouts a su nombre, a pesar de su corta edad Pero a pesar de claramente tener poderes detrás de su pegada Kevin Kelly no creía en la capacidad de La Cobrita Debido al estilo técnico y estilista de La Cobrita González Kevin Kelly pensaba que el mexicano no se atrevería a enfrentarlo de tú a tú en el medio del ring Kevin Kelly pensaba que La Cobrita González se la pasaría corriendo de él todo el combate Defendiéndose sin atacar en absoluto Antes del combate Kelly le llamó correlón y gallina al guerrero mexicano Diciéndole que más le valía no ponerse a correr en el ring como siempre Declaraciones que hicieron enfurecer al púgil mexicano Yo le cambié todo, él pensó que iba a salir a boxearlo Él pensó que iba a salir a boxearlo porque me dijo No, a esta gallina correlona Le tenía más miedo a La Cobrita Soto que a esta gallina correlona Y le dijera, así como le gané a Soto, te voy a ganar Pensó que boxeándolo Yo les dije, en cuanto den la campana, me la voy a salir a rifar Sobrele Sale sobremotivado, yo creo Entonces, el día 7 de enero de 1995 Alejandro La Cobrita Soto subió al ring con ganas de callar al hablador de Kelly Y con ganas de demostrarle al mundo que contaba con las cualidades suficientes Como para coronarse campeón mundial Mientras que Kevin Kelly subía al ring convencido De que defendería su campeonato una vez más sin demasiado problema La cosa fue que el campeón no contaba con que González En verdad haría lo que había prometido Cambiar de estilo de pelea a uno extremadamente agresivo Kelly subió al ring esperando que el mexicano boxeara hacia atrás Corriendo como él ya había dicho Pero al final, se vio envuelto en una guerra total Con un peleador de mano dura que siempre estaba avanzando Desde el sonar de la primera campana Ya se notaba que el plan de pelea del mexicano Era exactamente lo que él había estado diciendo desde antes del combate Ir hacia adelante a lastimar a su rival Kevin Kelly fue el que tuvo que pelear hacia atrás de vez en cuando Intentando contragolpear a La Cobrita cada vez que tiraba golpes Los primeros rounds de la pelea fueron rounds competitivos Del tú a tú La Cobrita González golpeaba e intentaba salir de la guardia para evadir los contragolpes del campeón Mientras que Kelly intentaba frenar el ataque incesante del mexicano Kevin Kelly necesitaba imponer respeto lo antes posible Necesitaba lastimar a La Cobrita para que el mexicano comenzara a pensarlo dos veces Antes de lanzarse con todo a noquearlo Si no lo lograba, Kelly tendría que batallar con la intensa presión de un Alejandro González Que no paraba de acorralarlo En los primeros asaltos ambos encontraron éxito con sus golpes Pero a partir del quinto round Los efectos de la batalla fueron mucho más evidentes en el rostro del campeón El ojo de Kelly comenzaba a hincharse hasta el punto donde ya tenía problemas con su visión Y en el sexto round de la pelea La Cobrita González conectó un golpe al cuerpo Luego un gancho corto Seguido de una derecha rígida Es que me duelen a mí Combinación de golpes que terminaron por enviar al campeón del mundo al suelo Uy, está allá Está cao Olo Adiós Adiós Cómo le ha pegado ahí, chaval Le ha dejado cao total ahí Se ha levantado Esa no Es no Así no Es peor Tenía el ojo En el que estaba claramente lastimado, tenía ambos ojos a punto de cerrarse, estaba recibiendo mucho castigo por parte de González, y recién lo habían enviado al suelo, pero Kelino se volvió loco e intentó seguir su estrategia de siempre y mostró el corazón de un campeón para intentar remontar el combate, y sus esfuerzos rindieron fruto en el octavo round de la pelea, donde de un gancho al rostro mandó a la cobrita González al suelo. El guerrero mexicano se levantó del suelo y siguió peleando, no podía permitir que el campeón le diera la vuelta a la pelea. González tenía que levantarse y demostrarle al campeón que el que lo haya tirado no significaba que ya no fuese peligroso. Apenas se levantó el peleador mexicano del suelo y Kevin Kelly salió con todo a intentar noquearlo, pero el jovencito de 21 años de edad logró sobrevivir al octavo asalto. La pelea continuó y la cobrita continuó golpeando el ojo malo de Kelly durante los siguientes seis minutos, y con sus ojos a punto de cerrarse por completo, a Kevin Kelly le resultaba cada vez más difícil ver los golpes de la cobrita, por lo que su esquina decidió tirar la toalla y sacarlo después del décimo asalto. Kevin Kelly ya no salió a pelear, su esquina lo dio todo por perdido, y por fin la racha de victorias de Kelly había terminado, y el reinado del nuevo campeón mexicano Alejandro Cobrita González comenzaba. ¡Guau! ¡Qué tortazo le ha dado a él! ¡Ríndete! ¡No es que ya ni velo! ¡Chul! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡ Es que tenía los ojos, madre mía. Es que no ven, mi pobre. Cualquiera de los que tiene, ¿no? Se ve un poco achante. Te vas a la boca y luego me da. 21 años tiene ahí, ¿eh? Muy joven, además me nota en la cara. Sí, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Ah, es el izquierdo? No sé, puede ni abrir. Yo lo he hablado más entre ellos. Y en el último cambio. Es el pluma del mundo. Con Guadalajara. ¡Guadalajara! Me amaba como he hecho Guadalajara. Parece un gringo, ¿no? Sí, es gringo. Gringo. Oscar de la Olla. Es muy famoso este. Mayorga. Mayorga, ¿eh? Campeón unificado de peso welter y campeón del mundo en las 154 libras. Mantuvo una infame reputación con sus incesantes insultos y burlas hacia sus rivales en la preparación de la mayoría de sus peleas, así como con sus hábitos de fumar y beber fuera del ring. La revista The Ring le otorgó el título al hombre más loco en el deporte. Apodado todo, Ricardo Mayorga es sin lugar a dudas el peleador más hablador en toda la historia del boxeo. Desde burlarse de las cualidades de sus oponentes hasta insultar a sus familias. Mayorga decía cualquier cosa para molestar a sus rivales, pero sus tácticas de sacar a sus oponentes de quicio no siempre le rindieron frutos. En agosto del 2005, Ricardo Mayorga ganó su primer campeonato del mundo en el peso super welter, convirtiéndose en campeón en dos divisiones. Mayorga estaba de regreso en la cima del boxeo después de conquistar una nueva división, pero el ser campeón significa tener que defender tu campeonato. Y el primer retador al que Mayorga se tuvo que enfrentar fue el medallista olímpico y campeón en seis divisiones distintas, Oscar de la Olla. De la Olla llevaba más de 20 meses sin pelear ni una sola vez. El México americano había perdido por knockout en su última pelea en contra de la leyenda Bernard Hopkins, y desde entonces no había pisado ningún cuadrilátero. Entonces, un Oscar de la Olla fuera de forma en que había sufrido el primer knockout de su vida en su última pelea, tenía que intentar hacer su regreso triunfal en contra del campeón del mundo. Justo cuando se concretaron las negociaciones para el combate y la pelea por fin se hizo oficial, es cuando comenzó el circo de Ricardo Mayorga. El tiempo previo a la pelea incluyó meses repletos de insultos y burlas, principalmente por parte de Mayorga, e incidentes en los que los dos peleadores tuvieron que ser separados para evitar que estallara una pelea campal. Las payasadas comenzaron en febrero, cuando los dos se vieron envueltos en una pelea de empujones mientras estaban en California filmando un comercial para promocionar su pelea. Las cosas solo se intensificaron a medida que Mayorga continuaba atacando a de la Olla en su primera conferencia de prensa. Fueron muchos los insultos por parte de Mayorga en contra de Oscar de la Olla. La acusó de tirarse el suelo propósito en su pelea en contra de Hopkins. Cacheteó a de la Olla, lo empujó y luego prometió destrozarlo en la pelea. ¡Tenme respeto! ¡Yo soy el campeón! ¡Tú no eres nadie! ¡Tenme respeto a mí! ¡Tenme respeto a mí! ¡No te me asigues mal que te voy a pegar un golpe! ¡No te me asigues mal! ¡Tenme respeto a mí! ¡Ese qué! Es que la empilé y la pelea empezó hace meses con esto. ¡Tenme respeto a mí! ¡Eso es potado! ¡P***o! ¡P***o! ¡Dile a tu mujer que te dé huevos en la mañana para que te pares a pelear conmigo! ¡No te vayas a tirar como cuando te tiraste con Bernanke y playo! ¡No sabes ni representar tu raza, m***o! ¡Mira, todos los latinos van a estar conmigo! ¡Está loquísimo, eh! ¡P***o! ¡Normal! ¡Tú te hubiese cacheteado ya! ¡P***o! ¡Me voy a prender a los chinos de Roo! ¡Ya está como esa vieja toda chancletiada que se mantiene en la casa! ¡Y tú vas a hacer el p***o en mi cama cuando Dios quiera! ¡Está loquísimo, señor! ¡P***o! ¡P***o! ¡Ojo, joder, un p***o! ¡A este payaso, si no le dicen el hermano de Chucky, por lo menos le van a decir el pr***o! ¡Lo voy a dejar bien horrible al hermano de Chucky! ¿P***o, en serio está así tan...? Guau, guau. No le quiero ganar, a él no lo quiero noquear. A él lo quiero matar, parándole el corazón con mi derecho. ¡Está loquísimo, chaval! ¡Vamos a poder decir eso! Un deportista no me fastidies. ... respeto a dos cosas que yo amo. Dos cosas. Ayer dijiste algo de mi esposa. Sí. Y ahora, mencionaste a mi raza, y con eso no se juega, y te voy a noquear. ¡Mayo 6, te voy a noquear! Mayorga también amenazó con retirarse de la pelea solo unos días antes de que ésta sucediera, si no recibía más dinero. Sin embargo, rescindió su amenaza después de que su promotor, Don King, sumara a su bolsa de dos millones de dólares otros 500 mil dólares. Pero después de tanto hablar, después de tantos insultos, después de tantas confrontaciones, por fin llegó el 6 de mayo del 2005, día de la pelea, y aún el mirador de Oscar de la Hoya, y justo cuando estaban por sonar las campanas, se escuchaban los gritos del matador diciendo, te voy a noquear. En su izquierda, mientras él paseaba su mirada de superioridad por encima de su hombro. Meses de... ¿Qué ha pasado? Se ha saltado, ¿no? Sí, se ha cortado. Pues ya la ha noqueado, ¿no? Vaya tortazo le ha pegado ahí, ¿no? Que ha sido campeón del mundo en 6 categorías diferentes, contra una técnica depurada y contra una pegada que le ha llevado a la altura de los más grandes. Mayorga quería ganar, se notaba en sus esfuerzos. A lo largo del combate, Mayorga lanzó 333 golpes, pero tuvo dificultades para conectarlo, ya que la defensa de los golpes que tiran. Es decir que claramente, Mayorga no podía competir con la técnica de una leyenda de la talla de De La Hoya. De La Hoya era más rápido, más elusivo, y tenía más arsenal de ataque. Con el paso de cada round, era más y más claro el dominio total del México americano. Y una vez más, en el sexto round de la pelea, De La Hoya envió a Mayorga de rodillas al suelo, para la segunda caída de la pelea, después de desatar dos combinaciones consecutivas de cuatro golpes. Mayorga se logró levantar para continuar peleando, pero tan pronto se paró del suelo, se encontró con un ataque furioso de De La Hoya, quien conectó una combinación de 20 golpes consecutivos antes de que el árbitro interviniera y terminara la pelea a la mitad del sexto asalto. ¡20 golpes! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Qué de eso! ¡Toma! ¡Cómo le ha puesto ahí, chaval! ¡Se le está bien! ¡Tremendo locón, tú! ¡Puertorriqueño, ¿no? Está hablando de Puerto Rico, yo creo, ¿no? Considerado el futuro del boxeo puertorriqueño, un boxeo apodado El Prodigio, con un récord cercano a la perfección que consistía de 19 victorias. El joven prospecto de apenas 23 años de edad, Josué Vargas, se sentía en la cima del mundo hasta hace apenas unos meses. A pesar de su juventud, Vargas ya había acumulado muchas victorias en su récord profesional, dominando a prácticamente todos los rivales que le habían puesto enfrente. Pero parece que el ganar tanto, tan joven, le afectó negativamente a su personalidad. A su corta edad, Josué Vargas ya se había convertido en uno de los boxeadores más fanfarrones, habladores y presumidos del mundo. Y la verdad es que Vargas siempre se había salido con la suya porque siempre terminaba ganando sus peleas, y todos los insultos y burlas que decía se tornaban realidad. Sin embargo, por fin llegó el día en que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. Josué Vargas, alias El Prodigio, era uno de los prospectos más importantes en el mundo en la división de peso superligero, y un prospecto extremadamente interesante para el futuro del boxeo puertorriqueño. Se pensaba que Vargas sería el próximo gran campeón boricua, y la verdad es que Josué Vargas se iba por un muy buen camino para lograr sus objetivos. El prospecto Josué Vargas se había enfrentado a rivales de nivel decente como Wulishow y Kendo Castañeda, y a muchos otros boxeadores en ascenso de buen nivel, y a todos ellos Vargas los venció convincentemente. Con tantas victorias consecutivas, no es extraño que la confianza de Vargas fuese aumentando. El problema fue que esa confianza surgió de derrotar a rivales muy por debajo de la élite del boxeo. Sí, eran rivales decentes, pero Vargas nunca se había enfrentado a nadie del más alto nivel en la división de peso superligero. Pero al final del día, la realidad es que Vargas tenía su ego y confianza por las nubes gracias a tantas victorias. Por eso se le hizo fácil a Josué Vargas el burlarse y faltarle al respeto al que se convertiría en el rival más peligroso de su vida, José Chon Cepeda. A pesar de que Chon Cepeda era un boxeador más experimentado, que se había enfrentado ya a rivales de gran nivel como José Carlos Ramírez, y había vencido a rivales como José Pedraza e Iván Baranchik, a Vargas no le importó en absoluto y habló basura de Cepeda a más no poder. Es que son los peores siempre. Y no solo ha, no solo ha, ha de grateful work. Oh, you're in my hometown, you're in my hometown. You're in New York City. You don't know nothing. It just gets bigger and bigger and bigger. Like maybe one day they will throw a parade for me in the Bronx, who knows. If there was one word that you could use to describe Saturday Night's Fight and how it's going to turn out, what would you use? One word, beaten. One word. What? As beaten. As beaten, okay. Gentlemen, this is our main event. Ten rounds for the WBC Silver Super Lightweight title. From the Bronx, New York, Josue the Prodigy Vargas, from Long Beach, California, José Chon Cepeda. Es que, madre mía. Es que ya solo la mirada. Pero después del pesaje, llegaría la hora de la verdad. El día 30 de octubre del 2021, Josue Vargas y José Chon Cepeda se enfrentaron en el Madison Square Garden en Nueva York. Las palabras de burla de Vargas hacia Cepeda habían calentado los ánimos y habían hecho de esta pelea una muy importante para ellos y para los aficionados. ¿Acaso Vargas se había acertado en todo lo que dijo los días previos al combate? ¿Acaso su estilo de pelea le complicaría la noche a Chon Cepeda? Pues la verdad es que la velada de boxeo terminó en una humillación total para el boricua. Después de burlarse, insultar y menosprecer a Chon Cepeda diciendo que le iba a dar la peliza de su vida, José Vargas no duró ni tres minutos en el combate. De hecho, Vargas apenas le duró medio ronda a Cepeda. A un minuto de comenzar el combate, Cepeda mandó a Vargas al suelo de un solo golpe. Y a pesar de que Vargas logró levantarse del piso, Vargas no estaba en condiciones de seguir peleando y terminó siendo noqueado por una ráfaga de golpes por parte de Chon. ¡Qué fuerte! ¡Tres minutos! ¡Eso es ahí por la puerta de atrás! ¡Más marca callando, eh! ¡Madre mía! ¡Casi sin cansarse! ¡Eso es de los mejores! ¡Sí, ni ha sudado! ¡Muy poco! ¡Increíble, ¿eh? ¡Tres minutos! ¡M.E. Peso pluma, the undefeated WBO featherweight champion! ¡Orlando el Siri salido! ¡Que no merece! ¡Juan Manuel! ¡Juan Manuel López! El 16 de abril del 2011, Orlando el Siri salido tuvo la oportunidad de enfrentarse en contra del invicto campeón de peso pluma por parte de la Organización Mundial de Boxeo, Juan Manuel López, en Bayamón, Puerto Rico. López era un campeón mundial de 2 pesos y había acumulado 7 defensas consecutivas y un récord impecable de 30-0. Mientras que salido tenía un récord bastante menos impresionante que el de su rival, salido venía de ser derrotado por 11 a vocación a lo largo de su carrera, amasando un récord de 35 victorias, 11 derrotas y 2 empates. A pesar de que salido era un excampeón del mundo, nadie creía en que pudiese darle problemas al invicto Juanma López. Y entre las miles de personas que no creían que el mexicano Siri salido pudiese vencer a Juanma López, estaba el mismo Juanma, quien se consideraba superior en todos los aspectos de su rival. Era más joven, rápido, con más pegada y más exitoso que salido, o por lo menos eso pensaba él. Pero Juanma López cometió el error de hacer enojar al público mexicano y al mismo Siri salido con un único comentario. Es bueno estar en la historia, en realidad es bueno estar en la historia de Puerto Rico contra un médico, pero yo suave mi arrín a hacer mi trabajo, realmente no nos dejamos llegar por eso, esto no nos queda presión ninguna. Sí, todo el mundo lo comenta, los personáticos, los todos, los míos voceadores, pero yo no quedo todo un mexicano, realmente no, tampoco me voy a quedar preocupación. Después de escuchar estas declaraciones de López, la emoción por el combate se disparó enormemente. Y el día de la pelea, Orlando el Siri salido subió al ring con ganas de callar bocas. Las bocas de todos los que no creían en él y la boca del mismo Juanma López. Mientras que López estaba convencido de que defendería su campeonato de manera exitosa por octava ocasión, y acrecentaría su récord invicto sin demasiado problema. Y al sonar de la campana, la guerra en el cuadrilátero comenzó. Los estilos agresivos de ambos se complementaron rápidamente para regalarnos una gran pelea a los aficionados. Desde el primer round, ambos peleadores conectaban y recibían golpes de poder por todos lados. El Siri salido se batía con todo, a matar o morir, mientras que López intentaba defender su título con todo su ser. Cada uno lanzó arriba de 500 golpes a lo largo de toda la contienda, y cada round fue muy cerrado con éxito por parte de ambos peleadores. Sin embargo, fue el Siri salido quien logró derribar a López en el quinto episodio. López se levantó y la pelea continuó. Salido volvió a estar al ataque en el sexto asalto, pero López sobrevivió. La pelea continuaba con ambos tirando golpes a más no poder. Pero con la pelea tan pareja, ese knockdown en el quinto asalto por parte de Salido ponía al mexicano en ventaja. Pero Salido se veía que no se podía confiar. La pelea fue un Puerto Rico, en la casa de su rival. El ex campeón mexicano se veía que tenía que acabar completamente con Juanma López para evitar cualquier robo por parte de los jueces. Por lo que el Siri salido lanzó un ataque en el octavo round que hizo que el referido tuviera la pelea, a pesar de que López seguía contraatacando con golpes, pero muchos de ellos débiles. Y de esa manera fue que ocurrió una de las victorias más sorpresivas en el boxeo moderno. Por fin, el campeón invicto, Juanma López, había perdido su racha ganadora. López, estágamos. López en problemas. Salido puede terminar. Orlando Salido, que empezó a dar el exenso. ¡Qué pelea! Orlando Salido viene al Puerto Rico y toma el segundo campeón. Orlando el Siri salido había conseguido una victoria histórica, pero la cosa no paró ahí. Juanma López argumentaba que no debió haber perdido en contra de Salido. López dijo, me estaba golpeando, pero no deberían haber detenido la pelea. Todavía estaba consciente. Todavía estaba contraatacando. Es decir que López creía que si no lo hubieran detenido en la pelea, él le hubiese salido vencedor, por lo que buscó la manera en que Salido le dieron a revancha. Y tan solo un año después de la primera pelea, el 10 de marzo del 2012, Orlando el Siri salido volvió a meterse a Puerto Rico para enfrentarse a Juanma López por segunda ocasión. Esta vez, el mexicano era el campeón, pero aún así aceptó pelear en la capital puertorriqueña. La revancha resultó ser tan espectacular como la primera pelea. Esta vez, fue Salido quien visitó la lona en el quinto asalto. Salido había hecho tambalearse a López en el quinto round, pero López lo derribó con un contraataque derecha cuando Salido se lanzó al ataque. Salido, se mueve a la muerte. Salido logró levantarse al suelo y seguir combatiendo. La pelea seguía siendo muy cerrada, ambos castigando al otro justo como en la primera pelea. Pero esta vez, era López quien tenía la ventaja por ese knockdown que consiguió en el quinto asalto. El noveno round fue épico. Se lanzaron más de 200 golpes y ambos peleadores lograron lastimarse. Ese asalto fue nominado al mejor round de boxeo de todo el año. El final de la pelea se veía próximo para cualquiera de los dos, y el daño que ambos recibieron en ese noveno round terminaría por cobrar factura en el siguiente asalto. A principios del décimo round, Salido conectó una dura combinación de tres golpes, combinación que terminaría derribando a López, quien a pesar de haberse levantado, se veía muy lastimado, por lo que el referí decidió detener la pelea, otorgándole una vez más el triunfo a Orlando Alciri salido por knockout técnico. ¡Más que... qué sufrimiento, apagote! Es que está muerto, se ha reventado, mira, si no se tiene ni el pie. ¡Panelajnador! ¡Estás que... ¡Más 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 que... Se les tiene que romper la mandíbula dentro de los golpes! ¡Wow! ¡Wow! Bronco Lara, Jesse Washington, Washington, ¿no? ¡Qué tensión, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! En febrero del 2021, un joven mexicano de nombre Mauricio Lara, también conocido por su apodo, el Bronco, aceptó la pelea más difícil de su vida. El Bronco Lara no solo aceptó enfrentarse al campeón invicto Josh Warrington, sino que aceptó hacerlo en la ciudad natal de Warrington. Es decir que el joven mexicano tendría que enfrentarse al peleador número uno del mundo en su división en la casa de su rival, con toda la afición y jueces en su contra. Se suponía que Lara sería un rival sencillo para Warrington. El campeón inglés llevaba poco más de un año sin pelear debido a la contingencia global, por lo que su equipo le consiguió un rival supuestamente sencillo que le serviría para entrar en ritmo otra vez antes de enfrentarse a los campeones de la división. Además, poco antes de que la pelea tomase lugar, Josh Warrington se dio el lujo de dejar su cinturón vacante. Es decir, que debido a la inactividad, Josh Warrington perdió su campeonato del mundo. Esto significaba que no habría ningún campeonato mundial en juego en la pelea entre Warrington y Lara. Se suponía que esta sería una pelea de calentamiento para que Warrington recobrara su campeonato más adelante. Es decir que los promotores volaron a Mauricio Lara hasta Inglaterra con toda la intención de verlo ser derrotado por Josh Warrington. Pero con todo esto en su contra, enfrentándose al rival número uno en el mundo que nunca había sido derrotado, con miles de aficionados en su contra, sabiendo que era más que probable que los jueces le dieran alguna que otra ventaja a su rival en las tarjetas, y además sabiendo que aunque llegase a ganar, no se convertiría en campeón del mundo. Aún con todo esto, Mauricio el Bronco Lara se subió en avión y voló hacia Inglaterra para la pelea más importante de su vida. La pelea comenzó, y rápidamente vimos a un Mauricio Lara muy agresivo. Lara salió a lanzar montones de golpes de poder, la mayoría ganchos, que tenían toda la intención de lastimar a su rival. Pero Warrington lograba esquivar todos ellos, y con buen volumen de golpes y respondiendo agresivamente, Warrington parecía tomar ventaja en los primeros tres rounds de la pelea. Lara tiraba muchos ganchos de zurda, y ninguno lograba conectar de lleno a un Warrington que parecía estar arriba en las tarjetas. Pero por fin, en el cuarto asalto del combate, Mauricio el Bronco Lara conectó un poderoso gancho justo a la cabeza de su rival, y Warrington comenzó a tambalearse inmediatamente, y como un depredador cazando a su presa, al verlo tambalear, Lara se fue encima de él con toda intención de lastimarlo. Y después de recibir muchos golpes, Josh Warrington se fue al suelo. Un 3000art ¡Cuidado beaucoup! ¡Ah! ¡Colado, 56odia, 47 55 ¡Ch Joey ¡H Inso! ¡Medien man tremendo! ¡Wow! ¡Hum! 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 Tank grita ¡Hum! 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 ¡Chwow! ¡Hum! El inglés se levantó, pero claramente estaba lastimado. Es inexplicable el porqué el referí no paró el combate. Si los papeles se hubiesen invertido y Lara fuese el que estuviera tambaleándose por todo el ring claramente lastimado, el referí hubiese parado la pelea enseguida. Pero como Warrington era el peleador local y era el favorito para ganar, el referí decidió dejar que la pelea continuara, y por un milagro, Josh Warrington se revivió hasta el sonar de la campana. A pesar de levantarse, Josh Warrington nunca recuperó sus piernas, aunque pudo conectar algunas combinaciones efectivas sobre Lara en las rondas posteriores. Warrington encontraba éxito de vez en cuando, pero sus piernas seguían viéndose muy débiles después de ese nocturno en el cuarto asalto. Parece que Warrington sería el suelo con cualquier golpe de poder que Lara conectara, pero no fue decido hasta el noveno round del combate, que Lara logró sorprender a Warrington nuevamente. El bronco Lara le conectó tres ganchos de zurda de forma consecutiva y terminó por noquear completamente a Josh Warrington. Y de esta manera, el excampeón mundial perdió su récord invicto y Mauricio Lara sorprendió al mundo y se dio a conocer ante todos los aficionados del boxeo en el planeta. Josh Warrington, su promotor, cometieron el error de subestimar a un jovencito mexicano de apenas 22 años de edad y les costó muy caro. ¡Toma! ¡Toma! ¡Cómo le está poniendo! ¡Qué tal vez! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Este último le ha reconocido la victoria al mexicano Y se le veía que era más deportista, por decirlo de alguna manera Porque es que lo que más me llama de esto es que al final el deporte no deja de ser inspiración, superación Tienes gente detrás que te está viendo, ¿sabes? Exacto, no sé, eres inspiración para chicos jóvenes, para niños, para tu país en muchas ocasiones Sobre todo, ¿quién era? Un puertorriqueño, ¿verdad? Un puertorriqueño, sí, que dijo que iba a noquear a todos los mexicanos Pero ¿y qué ganas metiéndose con todo esto? Lo único que ganas es enfurecer más, ¿no? Eso es, sí Si piensas que te vas a poner nervioso y se van a achicar, yo creo que es todo lo contrario Porque se van a hacer grandes y te van a dar bien down Y es lo que ha pasado Y fíjate que por casos como ese me alegro que suceda eso Yo creo que el karma existe en estos casos Totalmente Y espero que sea así Totalmente De todas maneras, ¿cuánto tarda en recuperarse un boxeado? Bueno, tengo ni idea Si lo sabéis, escribidlo aquí abajo en comentarios Pero esos ojos, esos ojos meses y meses tienen que estar Sí, se pegan buenas leches, ¿eh? ¿El primero? ¿Que tenías ojos así cerrados? Sí, te quedas pequeño viendo el vídeo, ¿eh? ¡Muy bien, mía! ¡Muy bien, mía! ¡Muy bien, mía! Bueno, papirrines, espero que os haya gustado Si es así, déjame un buen like y suscríbete al canal Si eres nuevo o no estás suscrito Además, escribe aquí abajo Si conocías alguna de estas peleas Alguna que te haya impresionado O déjame tu vídeo que quieres que reaccionemos aquí abajo en comentarios Que sabes que nos encanta Leeros Nada más Desearos que paséis excelente día Y nos vemos mañana en un vídeo nuevo Adiós, papirrines Sí, necheros Sí, necheros Adiós Gracias.